El viento viene, el viento se va, por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El viento viene, el viento se va, sin más razón. El maní es la comidita del con que vendimos y le damos de comer a la familia. Para todos, uno vende cualquier tipo de maní y se compra comida. Se va a comprar un recorrido en el día de hoy para los secos. ¿Qué hacemos eso si aquí a los hijos? Es difícil. Vamos a morir, ¿es del año? Por la carretera